Hola, en este vídeo que vais a ver, bueno, mi mujer y yo vamos a hacer pan, pan casero, del que se hacían los pueblos toda la vida. No pretendo enseñar a nadie cómo se hace pan, puesto que cada mestrillo tiene su librillo y hay diferentes formas de hacerlo, yo voy a ser el que siempre hizo mi madre y mi suegra ya desde hace muchos años. Bueno, vamos a partir de un trozo de masa que teníamos congelada de la vez anterior que hicimos pan. Le ayudamos con un poco de levadura fresca. A partir de ahí lo dejamos toda la noche para que suba y bueno, al día siguiente pues amasamos con bastante harina. Lo dejamos entre 4 y 6 horas, eso ya veremos el tiempo que lleva y después también lo metemos al horno, pero bueno, también el horno tiene su truco y tiene sus cosas. Todo esto espero enseñaros en este vídeo y que lo disfrutéis y que bueno, lo he dicho, no pretendo decirle a la gente cómo se hace pan, puesto que he podido ver muchos vídeos y ver muchas formas y hay matices que diferencian el pan de unos sitios a otros y una forma de hacerlo a otro. Solamente pretendo enseñar nuestra forma. Muchas gracias y que os guste el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.